Continúa la dura represión del régimen de Bashar al-Assad a los manifestantes en Siria que piden su dimisión. Las fuerzas de seguridad han matado a siete personas en este undécimo viernes de protesta, según activistas locales de derechos humanos. Ya es una tradición. Este día de la semana suele ser el más concurrido. Tras el rezo, la masa de manifestantes se extiende por todo el país. En Hamas se han concentrado 10.000 personas. También ha habido marchas en Alep y en Kamishili la represión ha sido más violenta. La televisión estatal dice que son los elementos armados quienes han disparado a las fuerzas de seguridad. No hay medios extranjeros. Al-Assad los expulsó cuando comenzó la revuelta. Los líderes del G8 reunidos en Francia han pedido el cese del uso de la fuerza.